La realidad, como la pintura, suele nutrirse del engaño, o mejor dicho, de crear espejismos. Me tomé la libertad de rechazar el nombre de Michelangelo, el nombre con el que me bautizaron mis padres. Escogí llamarme Caravaggio. De los creadores de Florencia y la Galería Uffingi, y de Rafael, el maestro de las artes, un acontecimiento cinematográfico único, una experiencia visual extraordinaria, un viaje sin precedentes a través de la obra, vida y tormentos de uno de los artistas más apreciados del mundo. Mi arte os asombrará. Su fuerza os cambiará. Caravaggio en cuerpo y alma. Ahora sí que las sombras no ocultan nada, que todo habita en la luz, y yo elijo esta luz.